He visitado por muchas personas a Tecoso Famosísimo Si por la lluvia que ha venido a poca gente Grandes bustanes hasta las rodillas Voy grabando, voy a hacer un video este En mi carro voy grabando un poco Si hay varios lugares Sopa de gallina Vean Aquí va a encontrar sopa de gallina Aquí ya pasamos a pie Así que Aquí dejamos la piscina donde esta el agua helada Atrás esta una piscina Es que hay una Esa piscina es donde hay agua helada Y lo bueno que aquí hacen la sopa A leña Voy a hacer un en vivo Hay que mandarle un video a Cervellón Le dijo que le enviaron un video Si del Guasán Nile para allá No video no que es un short Le dejó un video corto donde están ustedes Ahora llegamos Ahora llegamos Espérate no voy a dejarla Pero me quedo con un en vivo Para tener de arriba Jajaja Jajaja No No No